¿Qué tal? Soy Tomás Hermann y hoy voy a realizar una técnica basada en el uso del side-stay para doblar con la misma mano. Lo hacemos con el gran Terry McGovern en su enfrentamiento frente al mítico Joe Gans. Terry McGovern conecta una peca al mentón de Joe Gans en corta distancia. Para ello, utiliza de manera simultánea un side-stay. El side-stay favorece un mayor recorrido en el giro de cintura, para incrementar la potencia a un golpe en corta distancia, ascendente y con la mano adelantada. Una vez conectado el upper, Terry realiza un side-stay para darse distancia y conectar su potente golpe de derecha con la misma mano. Volviendo incluso al side-stay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!